Yeah, 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 oh, oh, oh Yeah, 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 oh, oh, oh Muy solo estoy aquí pensando en ti Te beso en sueños con fuerza y pasión Mil veces yo te vi pasar Más allá de mi portal Es a mí, a quien quieres ver En tus ojos puedo verlo En tu forma de reír En tu forma de mirar Eres todo lo que amé No me canso de esperar Yo te amo Tanto, tanto, tanto solo a ti La luz del sol en tu mirar No sabes cuánto tiempo yo temí Que el corazón se fuera fuera de mí Solo tú ahora lo sabrás Es a mí, a quien quieres ver En tus ojos puedo verlo En tu forma de reír En tu forma de mirar Que es hermoso, que es hermoso Que es hermoso lo que hagas Te amo tanto, 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 tanto solo a ti Si me buscas Si me buscas otra vez Y me buscas donde estés Dime cómo debo hacer Para te pertenecer Y si un día sola Y si un día sola estás Tanto, 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 solo a ti Real lo que sea Que es hermoso El día de la ciudad Más la gente Y si un día Las hơn En tu forma de mirar Que emoñe